hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas en el comentario fijado hay un vídeo para que te guíes más o menos cuánto cuesta subir de nivel pa 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 a un Kepri con el descuento del 25% sé que mucha gente se lo está ganando y sé que mucha gente lo va a utilizar aquí entre nos si me preguntas Siren, Harpy y Kepri que es la meta nueva yo te diría que Kepri cuando se ha balanceado va a seguir siendo muy buena opción y más que todo con el piloto que te protege de los efectos negativos hoy te tengo un vídeo tipo fanservice estamos en la semana aniversario del juego y me he sentido muy feliz jugando con los robots vieja escuela de verdad que ha sido complicado no te voy a mentir bastante complicado porque son robots con mecánicas muy obsoletas si algunos no tienen ni habilidades y hoy en día tenemos robots con múltiples habilidades y se vuelve muy difícil combatir en contra de la meta si fíjense este gameplay no te voy ojo no te voy a recomendar al Fury en liga campeón pero si te lo voy a mostrar y si te gusta si te parece que es bonito revivir a los robots viejos porque no dale like y te suscribes al canal que bueno estoy haciendo por allí el esfuerzo de darles vida y utilice bueno piloto money gaming o adiant chomp son las mejores opciones y los modos pasivos utilice el nuclear amplifier reparación amplificada que es el nuevo y utilice las están y cuando no usaba las están usaba el que se llama unidad nitro que es el que tengo rita así la unidad nitro me gustó mucho porque me podía esconder un poco de los enemigos que son pro prometas y los metal lovers si ya sabemos que los metal lovers se molestan cada vez que pinceladas hace un vídeo diciendo hay que balancear algo porque los metal lovers solamente disfrutan el juego teniendo meta yo en mi caso acá estaba disfrutando mucho el juego con esta combinación muchas veces ojo muchas veces me lo mataban muy fácil si este fue el perfecto mapa yo voy a decir que el fiu y con la arma nueva aquí es una bestia acá en este mapa es una bestia porque tengo el techo y no me pueden destruir con la es muta tan fácil si ojo tengo un don de defensa que es el nebula vale 6k de au en el taller es el mejor de don que tú le puedes poner a tu robot de verdad que si te fijas este es otro claro ejemplo que si te enfocas en tres robots en tu hangar y los equipas bien y tienes un buen drone vas a obtener buenos resultados no todo es la meta si yo entiendo que la meta es castrosa yo lo entiendo gente yo lo entiendo pero bueno en este vídeo estamos jugando con un robot que fue meta no sé si se acuerdan de la trident y luego la gente lo usaba con la trebuche y con la trident pero con la trident fue una locura porque no podías avanzar en ciertos mapas como llamantau era algo loco llamantau no avanzabas no avanzabas cuando salía un fury con trident y había otro atrás con las trebuches no sé si sobrevivías te terminaban de destruir de verdad que esto me trae muchos recuerdos déjame un like si te acuerdas de esos tiempos y suscríbete al canal si eres nuevo y no te acuerdas bueno aquí estoy reviviendo al fury de verdad que fíjense ojo no me quedé campeando porque estas armas son de 500 metros son unas escopetas nuevas y estas escopetas nuevas me recuerdan a la época de la halo la glory la corona que también eran escopetas en ese entonces nuevas y salió con una habilidad que era la paralización estas tienen el efecto bomba pero fíjate a los 500 metros te pegan no son escopetas otra vez pero porque escopetas de corto alcance porque son de 500 ya sabemos que luego van a ser dispersadas no van a pegar tanto y bueno digamos que ya sabemos cómo pasa esto con las escopetas pero las estoy usando porque mi misión era revivir a un robot viejo y el fury de verdad que me encantó en este mapa vuelvo y lo digo en este mapa me encantó porque me podía proteger de los metal lovers fíjense acá uff bueno no sé qué nivel tenía el titán este amigo pero algo que sí les puedo decir en general es que estas escopetas le pegan muy pero muy fuerte a los titanes si muy pero muy fuerte le pegan a los titanes estas estas escopetas están súper chetadas las cosas como son no son tan chetadas como la es muta y esas armas pues las cosas como son pero sí que pegan fuerte sí que pegan fuerte fíjense que tiene cinco segundos de recarga y bueno eso eso la vuelve muy letal si sabes utilizar eso a tu favor fíjate cómo me escondo eso es lo que hacíamos antes en en el juego atacabas te escondías y tratabas de disparar en un ángulo a la pared bueno esas cosas pasaban antes y hoy en día pues ya sabemos yo hasta yo mismo acepto que juego de otra forma voy a lo loco me voy ah está la baliza yo voy tengo drones tengo escudo tengo naves espaciales con escudo tengo módulos activos tengo módulos pasivos nada me da miedo y bueno de verdad que pues me hizo mucha ilusión jugar con este robot porque este robot medio te lo tocan y te lo destruyen si ustedes se fijan utilizo el drone solamente para evitar ser destruido solamente para eso uso el drone lo mismo podrías hacer tú con algún robot viejo que te guste y tengas en tu hangar fíjate el daño que hace pero es que es un daño demencial ya sabemos lo que va a pasar con estas armas de verdad que pues huele a balance huele a balance pero bueno vamos a seguir disfrutando del fury porque como aguanta así aquí saqué los pasos prohibidos y hay un mender por ahí ayudándome no me ayudó del todo pero sí que me ayudó a recuperar vida y yo me quedé en esta zona rotando me quedé rotando para ayudar a soportes y no me fui adelante porque vuelvo y les digo el fury es lento es gigante te lo matas muy fácil sí y bueno de verdad que me gustó esta parte comienza la locura esto debe ser que a nivel bajo ojo este revenant aunque mucha gente me ayudó aquí a hacer daño pero si hacen daño estas armas no te acerques si alguien tiene estas armas no te pegues tanto al menos que sea super mk3 con drones super chetados pero si no no te pegues porque pegan muy fuertes estas espopetas de cerca nada huevo nada billón god like que de verdad que me sentí feliz y disculpen la palabra que me sentí feliz con esa parte con el fury porque es muy difícil jugar con este robot no les voy a mentir es muy difícil jugar con este robot hoy en día y bueno este amigo fue el mismo que me estaba persiguiendo con el shell luego ahora con este robot bueno ya no sé me también con el revenant no sé si me queda destruir bueno un saludo allí bro que bueno estuvo muy buena la partida para que miren hasta el final me me quedé con un solo robot y vayan calculando cuánto daño hice no tan que daño si es decir no utilice mucho el drone ni el módulo activo pero miren el daño que hice yo me quedé sorprendido yo dije joder joder porque hice tanto daño pero de dónde estas escopetas pegan a veces uno siente que no pegan pero fíjate el daño no me jodas la vida el daño está bastante considerable para hacer un solo fury 4.7 millones no me jodas el de bang of brothers lleno de meta se hizo 5.1 y este dios boku se hizo 4.2 que tiene una cuenta pesada fíjense que tiene una cuenta pesada no sé quién está manejando esa cuenta en ese momento una cuenta pesada mk3 bastante pesada así bueno gente déjame en los comentarios qué tal te ha parecido este fan service y déjame en los comentarios qué otro robot viejo te gustaría ver con armas nuevas en esta semana aniversaria del juego no se te olvide visitar el vídeo que está en el comentario fijado se les quiere bye bye